Hola amigos, esto sería la primera ropa 3D de Roblox en ser limitada, la primera en la historia de Roblox. Este objeto salió ayer 15 de agosto a las 7 de la noche. Este ítem solo estaría disponible por 24 horas. O sea hasta hoy 16 de agosto, hora 7 de la noche, luego de esto se volverá limitada. Ahora mismo tiene un precio de 400 Robux, yo sinceramente te recomiendo que te la compres, el link del objeto te lo dejaré en la descripción de este vídeo. Bueno amigos solo pasaba a recordarles sobre este objeto y también saludarlos. No se olviden de darle like y suscribirse, se cuidan y tengan un excelente día.